¡Cero gente! Bienvenidos a un delmas aquí al canal, espero se encuentren muy bien el día de hoy en esta ocasión Traigo para todos ustedes un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Eh... Traigo una guía completa de cómo sacarse una nuclear Sé que muchos de ustedes me la han estado pidiendo, muchos de ustedes me han estado diciendo Oye, el mes, eh... Queremos que hagas una guía de cómo sacarte una nuclear Cómo te sacas todas las nucleas fácilmente, que siempre traes nucleares al canal Y todo eso Bueno, primeramente decirles que esta es una guía un poquito sencilla, ¿no? Porque no hay tanta complejidad, no hay tanto misterio en sacarse una nuclear Si es complejo, la verdad es complejo sacarse una recha de 30 o una nuclear Eh... Pero hay muchas cosas que influyen, hay muchas cosas que tú puedes ir tomando Y puedes... Y te puedo ir aconsejando, ¿no? Unas cosas que yo siempre aplico Eh... Y te puedo decir que las apliques, no las pongas en práctica más que nada Primeramente también hay cosas que... Eso ya no depende de mis consejos, eso ya depende de la partida Y de la suerte que tengas dentro de esa partida ¿A qué voy con esto? Pues bueno Eh... A la suerte de que vayas con la partida es que tomes buenas decisiones No tomes malos consejos A lo mejor no te vaya mal la partida O tengas muchos errores dentro de esta partida Y esto te lleva a que no te las saques, ¿no? Sobre todo pues los errores te los cometemos Nadie es perfecto, entonces Hay muchos errores que tarde o temprano podemos cometer A lo mejor falla alguna gofight, muy sencilla A lo mejor meternos mucho al respawn Equivocarnos un poquito en alguna situación Etcétera, etcétera, ¿no? O que nos maten con un escopete Cursando una esquina o un sitio, ¿no? Que nos encontramos un campero y nos terminen matando Entonces son muchas cosas que eso ya influye mucho de la partida También depende mucho de la lobby en la que estés Por ejemplo, no te vas a sacar una nuclear O va a ser un poquito más complicado No digo que no te la vas a sacar Posiblemente que tal si te la sacas, ¿no? Pero también influye mucho en los enemigos Esto con que me refiero también Que tampoco no... Te va a costar más trabajo Si te encuentras una parte donde hay enemigos muy buenos Es algo que les recomiendo muchísimo Que si a lo mejor es tu primer nuclear o algo así Que te enfoques un poquito más en ver Que haya enemigos, pues, no tan malos Pero tampoco tan buenos O sea, que tú veas regulares Enemigos regulares Y con eso, eh... Tienes más que suficiente, ¿no? El simple hecho A pesar de que haya enemigos buenos o malos Lo que importa aquí es Cómo manejas la partida, ¿no? Dentro de la parte también influye mucho de tus compañeros Que no le estén sacando rachas Que no estén muriendo a cada rato Porque eso también puede perjudicarte a ti, ¿no? Como equipo Te puede perjudicar muchísimo En el sentido de que a lo mejor Tú estés en tu racha Enfocado en tu racha Concentrado en eso Y de repente escuchas un hater Que le han sacado a tus compañeros, ¿no? Y tú dices O sea, yo estoy en racha Y le sacan un hater Entonces es algo complicado Pero, en fin Una vez comentado esto Que son factores que eso ya no depende de uno Eso ya depende de la suerte que uno tenga Dentro de cada partida Pues empecemos con nuestros consejos Son consejos muy simples Pero muy importantes Que les voy a recomendar El primer consejo es que Elijan una clase buena Un arma que les acomode muchísimo Sobre todo si es su primer nuclear Un arma que se sienta muy cómodo ¿No? Algo cómodo, ¿no? Es algo que te encuentres en confort Un arma que tú digas Ahí está la domino Perfecto En otras ocasiones También lo que es un nuclear En mapa de Fridge Con la Manowar La Manowar es un arma Que me encanta muchísimo Es mi segunda arma Con la que tengo más bajas Entonces Simplemente es cuestión De irse enfocándolo De controlar Y saber cómo va el arma Por ejemplo En la cuestión de retroceso En la cuestión de cómo Te puedes mover durante el mapa Por ejemplo No te vas a meter con un rifle salto En zonas muy reducidas Sobre todo porque Tienes las de perder Contra una escopeta O contra un sonfusil O inclusive Contra una pistola Entonces Es algo más difícil Es también cuestión de De ir tomando decisiones Y de ir sabiendo Cómo te vas a desenvolver Dentro de la partida Y por dónde te vas a mover Dentro de la partida Una vez también Dicho esto También influye mucho Y esto Si se los hago De hincapié Que se enfoquen muchísimo En el radar De la parte superior izquierda Ese radar El pequeño radar Esa cosita Ese cuadradito Que te muestra Donde están tus compañeros Es algo que te va a dar La clave A la hora de sacarte Cualquier racha Hasta una nuclear O cualquier racha Un hater Un espectro Etcétera Eso significa Que bueno Te enfoquen muchísimo A ver dónde están Los respawns Y esto A qué me refiero Pues de que vayas Un paso siempre Adelante de tus enemigos Por ejemplo El radar Te va a descifrar Un poquito No te va a dar Exactamente Dónde están los enemigos Pero si vas a tener Una idea De dónde van a estar Apareciendo los enemigos Siempre Enfocarte Y ver dónde están Tus aliados Para saber Por dónde te van a estar Reapareciendo También aprende Un poquito De memoria Los respawns Esto es más que nada Ir memorizando Ir jugando Ir jugando A ver dónde salen Los enemigos Dónde salen Los respawns Del mapa Y una vez Habiendo esto Pues puedes decir Ah si están aquí Mis aliados Y toda esta parte Del mapa La estamos controlando Bien Pues sé que En esta zona Van a estar saliendo Los enemigos Y un claro ejemplo Es verán que ahorita Mismo yo estoy aquí En esta parte Del granero Y me he quedado aquí Porque sé que Los enemigos Van a empezar a salir Aquí en C Entonces Sé que van a salir Tanto en el callejón O aquí atrás En esta ventana Aquí en la parte De piedras Y por eso es que Ya empiezo a hacer Aquí un poco de prime Sé que ya estoy Bueno ya estoy preparado Y sé que ya van a empezar A salir por ahí Los enemigos Entonces ya estoy Un poquito más consciente Y ya llevo Un paso más adelante O voy más adelante Que los enemigos Entonces Eso es la clave Fundamental A la hora de sacarte Una racha De cualquier racha Ir descifrando Y ir viendo Dónde te van saliendo Los enemigos Entonces es algo Muy importante Que les recomiendo Que lo apliquen Se fijen muchísimo Al radar Vean dónde son Los aliados Y una vez Sabiendo esto Pues tú vas a saber Un poquito más o menos Dónde pueden salir Los enemigos Y es algo Es algo que les recomiendo Son todos los consejos Que les puedo dar No hay gran misterio No hay otro consejo No hay una clave Clave Un consejo clave A la hora de decirles No pues Tienen que hacer esto Para sacarse una nuclear Simplemente Si la quieren sacar solo Es un poquito más complicado Pero con amigos Que se pongan rechas de ayuda Es más sencillo Porque puedes irlos viendo Con el baby Con el hater Que cada quien se vaya sacando Y todo eso Entonces Son cosas que Tú vas a elegir Si la quieres sacar con tus amigos O la quieres sacar en solo Es simplemente los mismos consejos Pero en solo Les digo que es un poquito Más complejo Y más difícil Bueno Espero les haya gustado muchísimo Esta pequeña guía Espero les sirvan Los consejos Espero los apliquen Y espero pongan en práctica Muchísimas cosas Que esas cosas Las van a ir Como pueden Desarrollando Con el tiempo Y con la práctica A la hora de estar jugando En las partidas Así que espero Les haya gustado muchísimo Este video Nos vemos en un próximo video No olviden su like Suscribirse al canal Para más contenido como este Y nos vemos En un próximo video Cuídense Y bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!